¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Bienito! ¡Lucas! ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Qué lindos los días que hemos tenido! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Muy lindos! ¡Lucas! ¡Está aburrido el frío ya! ¿Sabes qué? A los amigos quería contarles también una parábola ¡Qué novedoso! Que nos va a enseñar mucho sobre la construcción de nosotros ¡Oh! Suena raro, ¿cierto? Un poquito Porque la parábola se llama la construcción de una nueva torre ¡Oh! ¿Puede ser una torre de Lego? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Puede ser una torre de Legos! ¡Qué bonito! ¿Y sabes en qué consiste esta parábola? Es que había un hombre, ¿ya? Que un hombre se sentó, ¿cierto? En medio de una cancha y todo Y empezó a observar de cómo construir su casa ¡Me entiendo! Entonces él empezó a pensar qué materiales podía usar Cuántas eran las medidas de la torre, ¿cierto? De la casa Entonces, de ahí sacó un plano para poder construir esa torre ¡Entiendo! ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque si él, a lo mejor, no tenía ese plano Podía, a lo mejor, en el camino quedarse a media ¡Ah! Iba a construir toda esa casa que él quería hacer ¡En vez de construir una torre, hacer una mesa! ¡Claro! ¡Puede ser así! Pero así, porque imagínate Si Nooblo podía construir Los vecinos se podían burlar de él Al ver esa casa a medias ¡Oh! ¿Quiere decir que iba a hacer una casa E hizo una mesa al final? ¡Una mesa grandota, tototota, totota! Sí, pero era una casa a la que él quería construir ¡Entiendo! Entonces, él hizo eso ¡Oh! Hasta que construyó esa casa tan linda Y pudo disfrutarla con su familia ¿Y qué quiere decir todo eso, Dani? ¿Que hay que hacer un plano antes de construir algo? Mira, algo bien parecido A ver Porque nosotros también, cuando seguimos el camino de Dios ¿Cierto? Tenemos también que reflexionar Y siempre que queremos seguirlo Ir haciendo todo de acuerdo a lo que él nos pide ¡Oh! Entonces, no quedarnos en el medio del camino Sino que seguir adelante Independiente, a lo mejor que tengamos pena Que tengamos, a lo mejor, flojera Para atrás ni para tomar impulso, como dicen Sí, entonces, tenemos que seguir a Dios Con todas las cosas que él nos da ¡Genial! Y no quedarnos en el camino Sino seguir adelante para llegar después al cielo Y encontrarnos con Jesús ¡Qué motivante! ¡Muy motivador todo! ¡A seguir adelante! Y si hay dudas, a rezar mucho Para que Diosito nos acompañe ¡Sí! ¡Chao, amigos! ¡Que estén muy bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!